arriba, para mí era falta clara era clarita la falta y no la cobró Chacón que está de ese lado atención que va Abel Romo con todo, intenta puede ser, llegó gol gol de RCH a lo RCH con prepotencia, con bravura Abel Romo, no pidió permiso, se metió por el medio y mire, la mandó de prepotencia a guardar entró atropellando, no? ahí a